After you want to join Minecraft, you'll have 48 hours to cast your vote for the crab, the armadillo, or the penguin, starting October 13th at 1 p.m. Eastern Daylight Time. The winner will be announced at Minecraft Live on October 15th. Está claro que Minecraft ha crecido hasta convertirse en un videojuego descomunal. Con montones de enemigos, animales, bloques y cosas que hacer, el videojuego de Mujeng ya es una de las franquicias más importantes de todo el mundo, y no para de ampliarse. Todos los años, se hace una votación para introducir un tipo de enemigo nuevo, pero la de 2023 está siendo más que peliaguda. La comunidad está cansada y exige al estudio un cambio radical. Cada año, Mujeng celebra lo que llaman su mob vote, una llamada para que la comunidad elija entre tres nuevos enemigos para ser añadidos al título. La pega aquí es que no se decide el orden de llegada, sino su aparición en el juego como tal. El ganador pasa a formar parte de Minecraft, mientras que los dos perdedores desaparecen para siempre. Esta vez le toca a un armadillo, un cangrejo y un pingüino, y los jugadores no se lo han tomado bien. Bajo el hashtag de StopMobVote, parte de la comunidad del juego quiere transmitirle un mensaje a Mujeng. Este tipo de votaciones no sirven y quieren más contenido en próximos parches. Muchos de ellos, además, hacen énfasis en que anteriores entregas de la mob vote buscaban decidir un monstruo original nuevo, no animales reales, los cuales suelen ser un añadido extra. Otro de los sentimientos que más se han extendido es el hecho de que podrían tener los tres mobs en vez de decidir uno solo. Teniendo en cuenta que, además, estos no son bichos originales, hay quienes culpan a Mujeng de ver cómo los animales favoritos de muchos jugadores pueden quedarse fuera del título para siempre. Pero, ¿qué extensión tiene esta protesta? Solo hay que dirigirnos a TikTok para ver cómo se están movilizando los críticos. Con más de 6.3 millones de reproducciones y superando los 115 vídeos publicados, el hashtag es un éxito que ha acumulado centenas de miles de likes. Incluso he llegado a ver propaganda que imita la de la Unión Soviética para abordar la polémica. ¿Hará caso Mujeng a sus jugadores? Los sabremos el próximo día 15. Y cuéntame en los comentarios si tú también estás a favor de esta protesta o en contra a favor de dejarlo en los comentarios.